En el siguiente video quería hablar un poco sobre el simbolismo y los gestos realizados por el actor Jean-Claude Van Damme. Un actor sumamente famoso. Bueno, aquí en esta foto en primer lugar pueden verlo realizando el gesto de la mano escondida. Como un montón de actores más. Ahí por ejemplo tienen a Charles Chaplin, a Paul McCartney y a Alfred Hitchcock. También realizando este gesto de la mano escondida que era un director de cine. Bueno, esta era la primera imagen que quería mostrarles de Jean-Claude Van Damme porque me parece interesante todos los gestos que realiza. Van a ver que realiza un montón de gestos ocultistas este actor. En esta otra imagen pueden verlo realizando el gesto de mostrar un único ojo. En inglés se dice One Eye y si aplicamos la numerología obtenemos el número 33. Para las escuelas ocultistas este ojo representa al sol o a Lucifer. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, en esta imagen pueden verlo con el dedo gordo a la altura del mentón. Como un montón de estrellas más. Ahí tienen por ejemplo a Bob Marley, Paul McCartney, Andrés Calamaro que es un músico argentino. Steve Jobs, Eduardo Galeano. Y ahí la portada de una revista framazónica. Freemason dice la revista, o sea, framazonería. Y también está con el dedo gordo entonces a la altura del mentón. Pueden ver estos símbolos que me parece sumamente interesante. Pero en este video quería hablarles de una película que me parece muy interesante el simbolismo. Que se llama en inglés The Quest. Que traducido sería algo así como La Búsqueda. O sea, esta película trata sobre la búsqueda de algo. Y yo creo que ese algo que trata la película tiene que ver con la framazonería. Al principio de esta película vemos al personaje disfrazado como un payaso. Y esto creo que es una referencia a la carta al loco del tarot o The Fool. Que también la encontramos en la otra baraja como la figura del Joker. Que es un payaso, ¿no? Si prestamos atención a su maquillaje veremos que tiene un ojo. Tiene dos lágrimas dibujadas en uno de sus ojos. O sea, está remarcando el simbolismo de un solo ojo. Un símbolo masónico. Yo creo que toda esta película tiene que ver con ese viaje del loco. Que también lo vemos, por ejemplo, en la película Titanic. Que Jack Dawson gana las entradas para subir al Titanic con Fool. Que se dice igual que la carta al loco. En inglés es The Fool. Y vemos todo este simbolismo, entonces, en todas estas películas. También, por ejemplo, en la película Vanilla Sky. Aparece Penélope Cruz con un maquillaje como un mimo. Y siempre vemos referencias, entonces, a este personaje tipo payaso, etc. En otras películas también vemos referencias a este personaje loco. Que ya había hablado en otros videos. Por ejemplo, en la película House. En Rocky cuando sube a la montaña y grita a Drago. Por citarle algunos ejemplos. Toda esta película creo que trata sobre el perfeccionamiento del protagonista. Comienza siendo un ladrón. Y termina ganando uno de los torneos mas importantes de karate. En el cual hay un premio que es un dragón de oro. El dragón es otra de las formas para denominar a Satán en la Biblia. Lo llaman el dragón o la serpiente antigua. Pero él incluso no se queda con este dragón de oro. Simplemente decide dejarlo en el templo para salvar la vida de unos amigos de él. Que intentan robar el dragón mientras él está peleando. Y bueno, los capturan. Y él entonces dice que va a ganar el torneo. Y que les va a dejar el dragón de oro entonces ahí en el templo. Este simbolismo de la figura del loco me recuerda bastante a los reyes temporeros que eran elegidos. Que habla Fraser en la rama dorada. Se elegía a una persona. Tipo rey por un día. Y bueno, era condenado a muerte. Y es básicamente lo que intentan hacer con el protagonista. Lo engañan, le dicen que esperen en una isla. Porque lo va a pasar a buscar un barco para llevarlo a Estados Unidos. Y en realidad lo van a hacer pelear a muerte. En una competencia bastante complicada. Y bueno, se va a ir superando entonces. Y va a terminar ganando este dragón de oro. El oro es el metal solar por excelencia. Me parece interesante porque el sol siempre se asocia con la figura de Lucifer. Con Prometeo, etc. Siempre veremos entonces un montón de simbolismo en estas películas. Y ese simbolismo no está puesto por mera casualidad. En esta película también trabaja uno de los actores que hacía de James Bond. Que me parece muy interesante. Nunca lo había visto actuando en otra película que no fuera de James Bond. Creo que se llama Roger Moore. El actor. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!